Dentro de la práctica del trabajo de salud en los municipios autónomos, para las comunidades es importante. Algo que quiero puntualizar sobre lo que explicó la compañera. Dentro de los trabajos se ha estado buscando la forma y la manera de poder recuperar experiencias en medicina tradicional. Para nosotros y para los pueblos es muy importante, porque esta es una parte importante para las comunidades por ser parte de la cultura y es algo que se está apagando el sistema del gobierno. Está buscando que estas culturas se vayan acabando y en los municipios autónomos, en las comunidades, se están tratando de defender esta cultura. Además, porque también dentro de la práctica de salud, se busca también que las medicinas y las plantas se les den utilidad para el beneficio de las comunidades. Para eso entonces, en las comunidades es importante. Y la otra, se habló también sobre un equipo de compañeras que trabajan sobre el tema de salud reproductiva. También, este punto para los municipios es de mucha importancia, porque es algo que se está tratando de buscar experiencias y de poder trabajar y poder darles o por lo menos las compañeras tengan un espacio para poder curarse o poder atenderlas, ya que nunca se ha podido tener un espacio para ellas. Y dentro de los sistemas de salud en Zona Altos, se está abriendo espacio para las compañeras y hemos visto participación de muchas compañeras promotoras y compañeras de los pueblos. Entonces, para eso, nosotros, como les decía, la Coordinación General de Salud está también tratando de encontrar espacios conjuntamente con los pueblos, con las comunidades y los municipios para este tema de la salud de las mujeres, ya que las mujeres es importante dentro de nuestra lucha y las luchas de ustedes también en este país y en otros países. Eso es lo que quiero agregar, compañeros. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, tenemos como el tercer número de participantes, son los compañeros de Caracol 3 de Resistencia hacia un Nuevo Amanecer. La Junta de Juntos de Gobierno, el Camino del Futuro. Los participantes son Jolás, Marlene, Freddy, Susana. La Sociedad Civil e Internacional. Muy buenos días a todos. Nosotros, pues, nosotros, o sea, aquí lo presento con un nombre, es Jonás, y también mi compañera, me llamo Marlene. Somos miembros de la, o sea, somos miembros del municipio Sartón, o sea, este, somos miembros de, esa es la autoridad. Bueno. Aquí vamos a explicar un poco sobre la salud, de la salud verdadera. Sabemos que antes de nosotros, de nuestros pueblos, desde antes, de por sí de nosotros, como indígena, estamos muy retirados en un ciudad, ¿verdad? A veces nosotros enfermamos, o nuestros abuelos, o mi padre, pues, a veces caminamos en pie hasta 6, 7 horas, y cuando hay una enfermedad grave, pues, a veces ya no nos alcanzamos, o sea, el hospital. Así es que entonces, como el pueblo, desde el 1994, empezamos a, a buscar, ¿cómo vamos a hacer la salud de la verdadera? En ese pueblo organizó, en ese pueblo, él eligió su, su promotor, Así es que entonces, aquí nos traemos un poco de lectura, y lo vamos a leer, cómo empezamos desde este año, y cómo estamos, y cómo estamos avanzando, y hasta este año. Entonces, vamos a leer la lectura, y así nos ha ido. El avance de la salud zapatista de los cuatro municipios autónomos. La salud del municipio Francisco Gómez se nombró a sus propios promotores y promotoras de cada pueblo. Tiene nombrado comité de salud en las comunidades y coordinadores del municipio para promover las diferentes actividades que se realizó durante los años. Los mismos pueblos cooperaron para sus pasajes que van a su capacitación y están trabajando voluntariamente sin tener salarios y los promotores tienen la libertad de no hacer servicios en sus pueblos. y en el municipio Francisco Gómez está formado en siete microcentros y tres microcentros que ya cuentan con red fría porque hay pueblo que están muy retirados de los municipios y hay muchas comunidades donde no llegan los vehículos. En el año de 1994 se realizó la primera capacitación de vacunación con 70 promotores y promotoras. en la cabecera del municipio que fue financiado con la Cruz Roca Internacional y se realizó traslado de pacientes graves atención médica vacunación apoyo en la en la sistema de agua entubada hortalizas y árboles frutales estos trabajos estuvo realizando hasta en el 2004 apoyo en este municipio y San Manuel. Inicia a llegar en el municipio personas voluntarias as enfermeras enfermeras aparte de sus experiencias y conocimientos en las comunidades y promotores de salud y están la fecha que siguen recibiendo la solidaridad de personas que han llegado a municipios por temporadas de de a la de la la de la Gracias por ver el video.